AEROBIC VOLK DANCE Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Más luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Ni sin más nada Porque no sé Pero fue así Pero fue así Así fue Así fue Así fue Para que me haces llorar Que no ves Cómo te quiero Para que me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Si nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos Por un amor Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a embolachar A los cabezes de ti Que sepan todos Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a embolachar A los cabezes de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Hermano, soy Ben Aeroic Folk Dance Aeroic G Gracias.